De mí te distanciaste, de mí te distanciaste mi niña bonita y mi princesa amada, pero sé que me despidió con su amor y me abrazó con su calor. Vives en mí de pequeñita y hoy de linda mujercita, sigues siendo mi peba y te digo con dulce voz que me cuesta mucho despedirme. Vuelve pronto por favor para recuperar el tiempo perdido y ver que con los días creciendo va, como también para recordar que mientras dormías yo te observaba, despierta, te contaba cuentos de hadas e incentivaba tu soñar con amor y tú me sorprendías con hermosa ilusión y bella imaginación soñada. El tiempo pasa así como si nada, es algo que no se puede detener, porque es la vida, tu vida linda. Ahora eres y serás en ella una gran mujer, que haces que cada día que pasa largas horas solo pienso en tu sonrisa y al verte como creces, como te desarrollas en cada ámbito de tu existir, solo quiero protegerte mi preciosa joya. Algo ansioso, loco por verte sonreír, en esos días, esas horas que ante ti se detenga el tiempo y el mundo y que en instantes eternos de dicha y cariño disfrutes de amor profundo con dicha y cariño y que me sigas sorprendiendo mi linda piba con lo mucho que ha crecido. Perdóname princesa, si en algo yo te he fallado, pero siempre te he amado. Perdóname, porque a veces cuando me has necesitado, a tu lado no he estado. De mí te distanciaste.